Amigos de enteratdf.com, un gusto saludarlos, estamos aquí con participantes de este primer torneo de fitness que se llevará a cabo en el puerto de Acapulco, antes que nada muchas gracias por su tiempo, por esta entrevista y bueno, platicar rápidamente con quien tenemos aquí el gusto. Jorge Armando de la Sancha Pérez. Jorge, ¿cuánto tiempo ya dedicándose a este trabajo? 14 años, hace apenas 14 años. Oye, ¿qué ha representado para ti? ¿Cómo surge esta situación de dedicarse a este deporte? Pues primero era maratonista, la verdad esto me ha cambiado la vida, llegué al gimnasio, creo que como cualquier otro, a querer hacer una marcación, todo, pues me quedé, hoy vivo de esto, el estilo de vida es diferente, llevamos una vida más disciplinada, una alimentación más sana, estamos metidos en el deporte al 100% y es un orgullo estar aquí realmente hoy representando a mi estado. ¿De qué parte de Guerrero eres? De Acapulco, Acapulco, Guerrero. Y tenemos aquí a... Ana Karen Adame. Ana Karen, ¿desde cuándo dedicándote a este deporte? Ocho meses y tres meses en preparación con mi entrenadora Nayeli, que me la encontré en el gimnasio, la agarré porque ella es la campeona del estado, de nuestro estado de Guerrero y bueno, me acerqué a ella porque me llamó mucho la atención el deporte, este deporte que es muy bonito, la verdad es algo que me ha ayudado a mantenerme saludable, me ha levantado la autoestima y la verdad le agradezco mucho por su tiempo que me ha prestado y pues más que nada el esfuerzo que yo también he puesto de mi parte para llegar hasta donde estoy ahorita y pues que venga el Olimpia ya, ¿no? Oye, ¿qué representa para ti o llegaste a pensar en algún momento dedicarte de lleno a una actividad como esa? Realmente no, yo cuando entré al gimnasio, o sea, nada más lo hacía por mantenerme, por verme bien, pero este deporte me llamó la atención cuando la vi a ella en el escenario, cuando fui a ver un torneo, mi competencia fue, no sé, lo que me inspiró a estar compitiendo ahorita. ¿Qué tanto has tenido que sacrificar para estar de lleno en este deporte? Muchísimo, mi tiempo, porque yo ya estoy a finales de mi carrera, entonces estoy, siempre me la paso de que tengo que ir al gimnasio, voy a ir, porque me doy mi tiempo, yo en las mañanas a veces me levanto temprano, sino en las noches, pero ando apresurada, siempre apresurada, pero finalmente pues hago lo que me gusta y no me quejo. Nayeli, pues como entrenadora y como representante y bueno, participante en este deporte, vaya que es una actividad que realmente requiere mucho esfuerzo, tal vez mayor esfuerzo que incluso un boxeador, ¿no? Sí, de hecho sí, yo llevo dos años y medio en esta, este, ahora sí en esta disciplina tan hermosa, yo era una persona gordita, cachetoncita dicen, y yo empecé también por bajar unos cuantos kilitos, pero alguien me dijo, participa, es algo muy bonito, te vas a agarrar una mejor disciplina y adelante. Ese entrenador, la verdad, me ayudó muchísimo, en tres meses me preparó, me subo la primera vez a un escenario, me llevo al tercer lugar, dije, no, esto me gustó, vamos por más, de ahí la segunda vez que participé, primer lugar y hasta ahorita llevo 15 campeonatos en el estado de Guerrero. Nada más se dice tan fácil, pero... Nada más, bueno, cada vez que me subo es una preparación diferente porque tenemos que ir mejorando, es algo muy bonito porque este deporte se está contagiando, cada vez que veo más chicas en el escenario, me ponen a temblar los pies, ¿verdad? Porque es más competencia, pero es bueno porque es sano, porque estás, las personas cuando se te acercan y te dicen, oye, es que bonita disciplina, yo quiero participar como Karen cuando se me acercó, me dijo, yo quiero participar, me dio mucho gusto, entonces por eso ahorita ella se está preparando y yo sé que falta más y vamos a ir mejorando poco a poco. Oye, la gente tiene mucho este estigma, esa situación de que es un deporte, sí, es una disciplina, pero también que se usa mucho un anabólico. Al respecto, ¿qué tienes tú que decirles, qué comentar en este sentido? Miren, aquí lo más importante es que aprendas a tener la disciplina correcta, aquí todo se puede con ejercicio y una muy buena alimentación, desafortunadamente para muchos no es grande el costo llevar una disciplina en lo que es la cuestión de alimentación, es más fácil una orden de tacos de 10 pesos que comernos una pechuga completa en una comida, ¿verdad? Entonces requiere tanto disciplina como economía, economía que pues tiene que salir de nuestra bolsa, pero ¿por qué es algo sano? ¿Cuánto no te sale una enfermedad? Entonces, yo también tenía esa mentalidad, decía, no, pues los que se dedican a eso va a ser puro chocho, ¿no? Porque ignoramos esas situaciones. Pero ya cuando entramos dentro del deporte, aprendes a comer sano, aprendes a tener disciplina, te contagias de todos tus compañeros. Y este, al menos en mi manera, muchos me han dicho, no, pues es que al igual te te chocheas. A ver, mis amores, vénganse un día a entrenar conmigo y con gusto entrenamos, ¿por qué? Porque me encanta este deporte, porque es algo que nos da salud. ¿Cuántas horas se dedican a esto? Mira, cuando es competencia aproximadamente me aviento cuatro horas, dos en la mañana y dos en la tarde, cuando tengo competencia en puerta. Cuando no, sí dedico dos horas diario. ¿No es necesario como mucha gente piensa que están todo el día o que están... No, vas exactamente a lo que vas a entrenar, te disciplinas, porque nosotros cuando vamos a competir casi no llegamos a platicar y nada de eso. Vamos, ¿por qué? Porque no te puedes enfriar. Tiene que ser una rutina completa, terminas y ahora sí ya, el relajo aparte, ¿no? Pero sí, porque nosotros tenemos nuestros horarios de comida. Finalmente, en tu caso, ¿fue difícil al principio agarrar esa disciplina? ¿Es cambiar todos tus hábitos a comentar esto? Al principio sí fue un poco difícil, porque yo soy maestra de educación especial, entonces yo trabajo en un pueblo, pues allá las tortillas abundan, ¿no? Y tenía yo mis compañeras, todas mis compañeras eran gorditas. Puedo presumir que ahorita casi la mayoría de las que vivían conmigo ya agarraron una disciplina, empezando por mi propio hogar, mi familia, mi mamá, mi hermano. Dije, o me uno a ellos o yo soy un amigo, pues prefiero jalarlos para acá. Entonces, mi hermano era una persona muy gordita y ahorita él es delgado, quiere participar el año que viene y ahorita donde voy a los eventos, él es mi acompañante, ¿no? Y mi motivación porque es mi cocinero. Pues felicidades a los tres, sobre todo por una disciplina tan importante que tienen que llegar y sobre todo porque representan no solo a Guerrero, sino a México en esta primera competencia. Amigos, los invitamos para que estén visitando el puerto de Acapulco del 13 al 15 de junio en este evento de fitness que, créanme, la van a pasar muy bien y sobre todo con cuerpos muy esculturales, gente muy agradable y se van a divertir. Continuamos aquí en Entera TDF. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.